Sube un poco más el número de clausuras, tomando en consideración que el padrón de contribuyentes que tiene el Ayuntamiento es de casi 100.000 licencias de funcionamiento, de las cuales 10.000 son de alcohol, quiere decir que el 10%, pero si ustedes ven, nos hemos invocado con gran medida al tema de venta de alcohol. En la siguiente lámina ustedes podrán visualizar lo que hicimos en el primer año, con 4.481 visitas, lo que va de este año, llevamos 3.027, quiere decir que nosotros hemos implementado un mayor número de operativos para poder atender esta parte y simplemente nada más les voy a poner lo que va de este mes, llevamos 300, en total, perdón, llevamos 329 visitas.